Muy buenas, Katie Gads. Últimamente está Katy Perry muy a la palestra, ¿no? Con la colaboración de Madonna, Katy Perry, y muchos de vosotros os ofendisteis porque decía que no pintaba nada Katy Perry en esa colaboración entre Lady Gaga y Madonna. A ver, ha habido un poco de malentendido. No es que me refiriese a que no me gustaría una colaboración con Katy Perry, Madonna y Lady Gaga, sino que, bueno, en la pelea, por así decirlo, entre Lady Gaga y Madonna, pues bueno, me haría más ilusión que estuviese Lady Gaga y Madonna. Para mí sería más atrayente como fan, ya que eran las dos que estaban moñadas. Supongo que me entenderéis ahora. Claro, por supuesto que me encantaría que estuviese también Katy Perry en la canción, pero para mí tendría más simbología que estuviese Lady Gaga y Madonna. Hablando de esto, quería comentaros sobre el cuarto trabajo discográfico de Katy Perry y mi review personal del Prismatic World Tour, que muchos de vosotros me habéis dicho ve del DVD del Prismatic World Tour, verlo, verlo y decir qué opináis. Bueno, pues voy a expresarlo por aquí, aprovechando que ha salido la noticia sobre el cuarto trabajo discográfico de Katy Perry, que he decidido que lo llamaremos Hashtag KP4. ¿Qué os parece a vosotros? Si queréis que se llame Hashtag K4, pues nada, Hashtag K4, ¿vale? Comentadme qué opináis, cómo lo llamamos para referirnos al nuevo disco de Katy Perry. Ya sabéis que se había comentado diferentes cosas que hayamos comentado aquí en Pop News, como que, por ejemplo, iba a estar trabajando dos discos, uno de ellos acústico y otro de ellos Pop Dance, por así decirlo. Ya había dicho alguna de las informaciones que se habían revelado, etcétera, aquí abajo en la caja de descripción me dejan los vídeos en los que se habla acerca de estos dos proyectos diferentes. Pero os vengo a hablar de algunas canciones que ha registrado en ASCAP, en la Asociación de Derechos de Autor de Estados Unidos. La última que acaba de registrar es Legacy. A ver, estos títulos no suelen ser títulos definitivos, suelen registrar las canciones con títulos provisionales para que no se desvele la apoteosis final, que es el tracklist definitivo del cuarto trabajo discográfico, en este caso, de Katy, ¿no? Anteriormente había registrado tres canciones para cuando estuve actuando para, ya sabéis, aquel espectacular medio tiempo del Super Bowl que hizo, que a mí personalmente me encantó. Arregistró tres canciones, Sees So Creepy, In Flames y Hate Hate, ¿cómo era? Crusader. Crusader, vale, lo voy a dejar acá abajo en la caja de descripción, es que lo tengo un poco mal escrito aquí y, bueno, no llevo gafas y no llevo un carallo, ¿vale? Ahora vamos a hablar acerca del Prismat de World Tour que termina, finaliza por fin, por fin digo, porque ya lleva ya un puñado de fechas, el próximo mes de octubre de 2015 en Latinoamérica, que vimos también la noticia aquí en Pueblos Míos de la visita de Katy a Latinoamérica, que tenemos muchos suscriptores de Latinoamérica, un saludo desde aquí a todos los países de Latinoamérica y Centroamérica, que siempre me decís, México es Norteamérica, es Centroamérica, bueno, siempre hay opiniones divididas, si es Centroamérica, si es Norteamérica, yo no sé, está ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Vamos a ver si nos decís un poco Norteamérica, un poco Centroamérica, ¿no? En México tiene una parte que sí que es Norteamérica, pero bueno, que ya sabéis que yo sé dónde está México perfectamente y que, a eso me refiero, que ya dejéis de corregirme, hombre, ya está bien. Entonces, 149 fechas ha dado y va a recaudar unos... o va a dar, porque Tendolas ha dado. Va a dar 149 fechas y va a recaudar unos 200 millones de dólares más o menos al finalizar esta gira. Y quería comentaros un poquito, pues mi opinión acerca del show, porque ya lo vi en DVD. Evidentemente, bueno, pues hay una muy buena edición por parte de Epix, porque generalmente no me suelen gustar los vídeos que están grabados con Epix. Mi hermano siempre me decía el del... El Fem Fatal Tour y el MD&A. Exacto, el Fem Fatal Tour y el MD&A. El MD&A es horrible, pero yo creo que se le fue un poco en la mano a Madonna con el Photoshop. Más que nada, con los filtros. Y a Britney sí que es verdad que no luce demasiado el espectáculo, ¿no? Pero con Katie yo creo que está bastante bien ejecutado, se luce bastante bien lo que es el show. Al menos me ha gustado mucho como lo han editado, no sé vosotros. A ver, es un show espectacular. A mí me ha parecido uno de los mejores del año sin lugar a dudas. Está diseñado por completo para que Katie se luzca en ese escenario. El escenario es magnífico, la iluminación, los bailarines, los efectos que hay allí, pues no sé, los backroom, los outfits también son geniales. Menos uno que no me gusta cuando canta Walking On Air, que es una de mis canciones favoritas de Prism. Pues cuando canta Walking On Air, ese outfit que la pone, es horrible. Y además es una canción que lleva bien de ventilador, sin el pelo suelto que se le mueva, no tiene sentido. Ahí con las dos coletas de esa verde, ese pelo de monogorillo. A mí no me ha gustado, desde luego. No sé cómo mi cuerpo de relación hará. El set Leeds me ha parecido espectacular. Sí que es cierto, si no lo se parte, sí que es cierto que... Equipotécnico. ¿Qué? Equipotécnico. Equipotécnico, calla, que me río. Bueno, el set Leeds sí que es verdad que echaba en falta alguna de las canciones de Prism, porque yo considero que lleva pocas, pero sí que es verdad que estoy acostumbrado a ir a espectáculos en los que si están haciendo una gira del último disco, por ejemplo, suele primar las canciones del último disco. En esta ocasión, Katy ha optado por meter sus mayores éxitos y una pequeña parte de Prism, ¿no? Las mejores canciones, por así decirlo, de Prism. Aunque a mí me hubiese gustado que hubiese metido algunas más, ya que, jolín, los fans no te vamos a tener más oportunidades de ver actuaciones de ese disco y no hay videoclips, no hay nada. Está muy bien que el disco sea tocado en directo y que luego en el DVD puedas ver las actuaciones de aquel disco, porque ya las... no sé si me explico, ¿no? Creo que me estoy explicando bastante bien. Y los backdrops detrás, las pantallas espectaculares, todo está... la verdad que me encantó. Evidentemente, hay cosas que no me gustaron y aquí estamos también a hablar para cosas que no me gustaron. Y es que una de las principales causas de las que no me gusta el espectáculo del show, que lo que estaba viendo con mi hermano y lo comentábamos juntos, era que el espectáculo efectivamente está enfocado en que Katy resalte. Pero claro, ¿qué pasa cuando llevas un espectáculo tan espectacular, tan apoteósico detrás? Es que tú tienes que estar también muy a la altura. Yo creo que Katy no está muy a la altura del espectáculo que lleva. En ocasiones se queda como falta de energía, como... no sé, como que de falta actitud. La verdad que me transmitía a mí eso. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay una de las partes más bonitas, es cuando canta By the Grace of God. Me parece una canción que es espectacular, me encanta. Y la hace muy bien. Evidentemente el retoje digital en la voz también es evidente, es palpable, pero bueno, todos los DVDs lo suelen llevar, así es que bueno. Pero me ha gustado mucho esa parte, esa parte con ese outfit, la verdad que es precioso, sale guapísima. Pero una de las cosas que tampoco me gustaron era cuando el speech en la que te introduce, en la canción, en esa parte más acústica, por así decirlo, del show, realmente no lo sabe hacer, no te sabe transmitir y llevarte. Hay otras artistas que cuando te llegan a la parte acústica, a la parte más reivindicativa del show, ya llegas emocionado por el speech que suelta te mete, ¿no? En lo que es, yo por ejemplo, siempre pongo de ejemplo a Lady Gaga porque para mí es una de las que mejores lo hace, ¿no? Cuando hace los speech, que es un poco pesada también haciendo speech, hay que reconocerlo, hace demasiados speech constantemente, pero cuando te lleva, por ejemplo, al speech en la que canta Born is Well o en la que canta Gypsy, en el Array, por ejemplo, pues ya llegabas emocionado en la canción. Y definitivamente cuando empezaba a tocar la canción, te emocionabas. Yo creo que Katy esto debe de trabajarlo y meterte en las baladas ya emocionado. Yo creo que es algo que tiene que trabajarse, un poco como actriz, ¿no? Ya que, bueno, las artistas tienen que ser también un poquito actrices. Yo creo que Katy es muy graciosa, eso sí que lo tiene, es divertida, pero le falta ese punto de meterte... De hecho, bueno, pues subía a una niña al escenario, era como risa, jijijaja, hasta de risa, y de repente te viene una canción súper triste y yo creo que eso ahí no me gustó mucho, ¿no? Sobre todo lo del significado de la reacción by the Christ of God. También quería comentaros que en algunas partes del show, y esto no quiero que suene tampoco muy mal, me hacía recordar a otros espectáculos de otras artistas. Lo que pasa que, claro, las otras artistas, por ejemplo, a mí me recordó muchísimo a Pink, me recordó mucho a partes de Madonna, de shows de Madonna, me recordó muchísimo también en otras partes a shows de Kylie Minogue, de Lady Gaga, pero claro, es que es como si, por así decirlo, se inspirase en esos otros shows, en esos otros espectáculos, en esas partes, ¿no? Me refiero, no en todo en general, sino en esas partes y lo quisiese llevar ella en el Prismatic Tour. Pero claro, es que, por ejemplo, cuando Pink hace malabarismos, hay una parte, por ejemplo, en el té que me recordaba mucho y llevaba esa lámpara arriba, me recordaba mucho al espectáculo de Pink, que suele hacer ella, pero claro, es que Pink, cuando la suben ahí arriba, pues claro, luego ves a Katie y dices, pero qué putre, la cuelgan ahí, la dan unas pocas vueltas y luego la bajan, pero es una tontería, ¿para qué? Es la sensación que yo me llegaba, ¿no? Como que tenía muchos números, esas que han tenido de ver diferentes, pero ya los había visto antes y mejores, ¿no? Es a lo que me quiero referir un poquito, no es que tampoco copie, sino que definitivamente es muy difícil hacer también cosas novedosas, aunque sí que tienen el espectáculo cosas que nunca se haya visto, me pareció muy gracioso y estaba muy bien el espectáculo que hace con Kitty Puri, creo que se llama su alter ego, la transición esa, la parte de los gatitos, esa parte me pareció súper, no sé, me gustó bastante, me pareció bastante original, pero salvando eso, realmente es un espectáculo que ya me pareció verlo anteriormente en otras ocasiones, la parte de Egipto ya me la había hecho recientemente, había ido a ver el espectáculo de Britney Spears en el Fren Fatal y me recordó muchísimo con las pirámides, todo, entonces pues como que ya había visto ese tipo de espectáculo anteriormente, solo que anteriormente lo había visto mejor ejecutado que en el Trismatic. Yo debo reconocer que soy muy exigente en cuestión de espectáculos, porque he visto muchos espectáculos y he ido a muchos también conciertos y he visto mucho, por lo tanto, soy bastante exigente. No obstante, es un espectáculo que está bastante a la altura, muy visual y muy entretenido de ver, está muy bien formado y bien ejecutado por parte de Katie, está muy correcta, pero le falta actitud, por así decirlo. Es mi opinión, sé que me vais a moñear, así es que os animo a moñarme cuanto antes, por favor, engancharme de esta plena, estos cuatro pelos de ratarrubios y me arrastráis por todo a la YouTube, ¿vale? Bueno, dicho esto, ya sabéis que para estar informando todo lo que van surgiendo acerca de Katie, este cuarto trabajo discográfico que se nos avecina, te aconsejo que te suscribas aquí a Pop News. Aquí abajo te voy a dejar las últimas informaciones acerca de Katie y tanto de sus próximos proyectos que ya habíamos anunciado aquí en Pop News. Como también las redes sociales en las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados con Pop News. Yo ya me despido con mi raíz de medio metro y nos vamos a ver... Oye, por cierto, yo Madonna la pone así, yo creo que me voy a dejar también, me queda guay, ¿no? Que... Bueno, que me voy ya. Adiós.